Siempre les había dicho que mi bigote se vería bien verga y esta es la muestra ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me valió verga! ¡Tengo bigote! ¡Qué estúpidos, güey! ¡Ah, güey, pásate, güey! ¡Quiero ver cómo me vería con bigote, güey! Bueno, está recién lavado. ¡A ver, güey! ¡Qué cómodo! ¡Tengo bigote! ¡Qué bien te ves, güey! ¡No paga, güey, con la risa! ¡A la verga, güey! Es más como un bigote franchise, güey. ¡Qué bien, güey! ¡Te ves muy norteño, eh! ¡A la verga, güey! ¡Qué chido se ve, güey! ¡El mustache! ¡Zapato perero, güey! La importancia de los tutoriales... Y... Y el frentes. Y cómo se muestran en los juegos. Y la diversidad de los mismos, güey. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Hey, qué tal, gente! Buenos días, tardes, noches. Dependiendo de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Geekhaz Podcast. La sección donde hablamos de noticias y temas de interés sobre los videojuegos. En esta ocasión tenemos otra vez casa llena con el elenco original de Geekhaz. El clásico. ¿El clásico? No, sí, sí. A ver, se van a sentir, eh. Sí, clásico, clásico no, pero sí el primero. La primera generación. El sí, los pioletos. ¡Firgen, Firgen! Pues, Firgen. Me gusta, me gusta. Somos los cantos. ¿El elenco original? ¡Joto, güey! ¡Joto, Jerry! No, no, no. Los cantos somos... Nada más tú, Ángel y yo, güey. Son los Jotos. Pues, nada más Ángel y yo, güey. Tú saliste. Ni modo, con casista, güey. Ahora resulta. No, 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 no. Yo soy Aaron Dilecento. Estaba embarrado allá desde el principio. Un Missing No. El error, güey. Es lo que es justamente, güey. Missing No, güey. Missing No. Qué imbécil, güey. A la vez. Bueno, entonces, ¿qué digo? El elenco... Somos Canto, Missing No y ustedes son Jotos. Sí, está bien, güey. Pero ya empezó, ¿no? Esto ya es el podcast, güey. Sí, ya, ya. Ya es el podcast, güey. ¡Oh, güey! ¡Avísenme! ¡Avísenme! Sí, ya, güey. ¿Qué es el tema, güey? ¿Sabes qué vamos a hablar? Muy buen chilo. Ok, bueno. Y bueno, gente, en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de los tutoriales y la diversidad de los mismos. ¡Qué estúpido! Pinche machista malo. A mí me gustan, güey. Ah, está bien. Pero bueno, chicos. ¿Qué piensan de los tutoriales? ¿Cómo abrimos el tema? Bueno, primero que todo, agradecer al buen Héctor. Claro. Héctor, que se patrocinó el tema. Gracias. Gracias, man. Valen mucho porque ya se nos acabaron. Sí, gracias. Volver a hablar de... Se acabó el 3 y a la chingada. Volver a hablar de 3 otra vez, así como que ya, güey, ya basta. Sí, pero ahora se iban poniendo porque se acaban las ideas. Sí, muchachos. Son gachos ya. Póngasela de cuerda. Pero bueno, chicos, tutoriales. ¿Qué onda con los tutoriales? Son buenos, son malos, diversidad. Frustrantes de repente. Yo les decía que como buen gamer, te lo saltas. Bien hecho, campeón. La cagas y ya te regresas a hacerlo otra vez porque realmente... Es como pendejo buscando controles. ¿Cómo se chingado se hace este pedo? Yo puedo, güey. Sobre todo pasa cuando vas a llegar a jugar un juego de peleas nuevo. El de peleas es clásico. Cuando llegas... Tú le sabes el Steve Fighter, güey. Sí, güey. Es domingo. A ver. Otro pedo completamente. Eh, güey, ya déjame ver. Ya la segunda pelea que te pusieron una putiza, güey. Déjame ver los comentarios. Ya sí, checa los comandos. Nomás déjame ver cómo se hace. El Hadouken se tiene que hacer igual. Lo checas, da la mata para el otro lado. La chingata para el Mario, güey. ¿Cómo se hace la bug en mi? La chingata. Vato, estamos jugando Mario Kart. Ay, güey, pero sí, o sea... ¿Cómo ha sido su experiencia, chicos, con los tutoriales? Este, amarga. Ha variado. Ha variado. Ha variado fue un juego. De repente te vas a un buen tutorial que te enseña lo básico y luego ya te suelta. Yo, por ejemplo, con el Cuphead. Cuphead tiene un tutorial súper, súper light, sencillo. Sí, muy light. En donde... Y es opcional. Es opcional, así es. Pero, pues dices, vaya, si así es el juego, pues a todo dar. Pero te avientan a lo que es la realidad del título. Te quieres volver loco. Ese tutorial no me sirvió para nada. Literalmente, o sea, estás jugando ya el primer nivel y esta cosa no me sirvió para absolutamente nada. Eso yo creo que es uno de los puntos que puede pasar en ciertos tutoriales. Cierto. Para todo para este tipo de juegos. Claro. Claro. Cierto. Fíjate, yo acabo de empezar una vez más Fire Emblem y Quest. Es el Shadows of Valentia. ¿Ese en qué están? ¿En 3DS? En 3DS. En 3DS. Es para 3DS. Y... Se fue. Bueno, este... Pero no lo sé. ¡Magia, magia! ¡Magia! Bueno, como que ahora tiene el otro logo en el empalmado, ¿no? No lo hubieran visto. O quién sabe. Está un poquito más arriba. Pero digamos, a vermos qué pasa. A este poste va a estar el logo más grande. Hasta esta parte, güey. Lo voy a hablar de uno chiquito, güey. Perdón, me salió otra vez el tema, güey. No, estamos hablando de Fire Emblem Heroes, ¿ok? No, no. Pero es 3DS. No es Heroes 5, no. Sí, no, no. La versión de 3DS. La acabo de volver a empezar porque desgraciadamente... Yo sabía que eso iba a bajar. No, no, no. La acabo de volver a empezar porque se me borraron. Tus datos guardados. Con mala intención me borraron muchos datos míos y me mandó toda la chingada. Sí, no me dio risa tu pinche chiste, la verdad. Nada más porque no te puedo pegar a cámara. Es cierto, güey. Violencia, güey. Intrafamiliar, güey. No, sí, se me mandó la chingada. Volví a empezar y me topé con que no me acordaba lo aburrido que es ese tutorial. A pesar de que Fire Emblem... Ese Fire Emblem es más sencillo que otros Fire Emblem en cuanto a mecánicas. No tiene tantas mecánicas agregadas. Es un Fire Emblem muchísimo más clásico parecido a los primeros. De hecho, es un remake. Aún así, entre... Es de este tipo de tutoriales. Supongo que vamos a hablar de esto ahorita más adelante. Es de este tipo de tutoriales que está bien escondido con la historia. Me explico. No es un tutorial que te digan abiertamente. Es un tutorial. Si no, está muy escondido. Entonces, la historia... Progresivo. Exacto. Están avanzando otra vez. Pero dura varias misiones. Dura varias misiones. Y al principio, la verdad es que cinemáticamente es muy atractivo el juego. Pero ya a la hora de jugar, como es muy, muy, muy flojo esa parte. Son muy débiles los personajes. Te hace el tutorial bien, bien, pero bien aburrido, güey. Es muy pesado, güey. Eso es muy importante, que el tutorial no sea algo aburrido. Creo que es lo más vital. Te lo hace bien extenso, entonces... Y el tutorial también. Entonces, suele ser un poco incómodo. Sí, pues ni modo. Yo el juego sé que vale la pena. La historia, la verdad, se pone buenísima. Y sí, sí vale la pena aguantarte esos primeros 40 minutos de juego. Tal vez una hora de juego. Pero sí estamos de acuerdo que es prácticamente la primera carta de presentación de un juego. Es súper importante. Es indispensable, güey. Es indispensable que el tutorial esté atractivo, güey. Mucha gente la primera hora te puede mandar a la chinga. Ya, está bien, ojete, ya lo cambia. Sí, es un nuevo. Pero es una carta de presentación obligatoria. Esa es otra cosa. O sea... Yo diría que sí. Creo que todos los juegos tienen un tutorial y lo presentan de diferente manera. Que es como lo que acabamos de la diversidad de tutoriales. Sí. Pero... Obviamente hay tutoriales que son súper obvios. Literalmente te ponen la parada tutorial arriba. Antes de comenzar. Antes de comenzar. Aprende este pedo. O bien ridículo. O sea, incluso la opción de saltártelo. Hay unos que te van a saltar. Ni siquiera te enteraste que jugaste un tutorial, ¿no? Entonces, yo diría que sí. La mayoría de los juegos es obligatorio. Y yo diría que en casi ninguno no está presente. O sea, yo creo que casi todos están, pero de alguna manera. Hay unos que están muy obvios y otros también. Sí. Y no, yo siento que ya los juegos más actuales ya literalmente te están poniendo el tutorial en la cara. Te lo restren. De que mira, tienes que hacer esto a fuerzas. Actualmente la mayoría ya casi todos ya son tutorial directo. Pero yo, o sea, si nos vamos a juegos de antes, épocas noventeras, inicios de los 2000. Como dicen, los tutoriales están más ocultos. Todavía hay algunos juegos que empezaron ya conformiados jugando. Te ponían de que para hacer esta habilidad, haz esta combinación. O haces esto si te pones frente a este objeto. Es como que, ok, mientras vas jugando te aparecen los objetos. Ok, está perfecto. Pero siento que ya los tutoriales de ahora de que antes de empezar el juego te vamos a poner esta simulación con estos personajes. Golpealos. Perfecto, avancemos en los siguientes. Es como que va todo. Sí, es obvio que los tutoriales cada vez han sido, esa clase de tutoriales cada vez ha sido mucho más, están mucho más presentes que antes, ¿no? Antes veíamos tutoriales muchísimo menos, o inclusive no había. Este, no puedo así decirlo, existían juegos, por ejemplo, existen juegos que a fuerza ocupaban un tutorial y no lo tuvo por razones de que en esas costumbres en ese tiempo, por ejemplo, los RPGs. Hay RPGs súper complejos, güey, en NES, que es necesario un tutorial, güey. O sea, que no te dicen nada, güey. Que se puede volver muy complejo y te puedes llegar a aburrir el juego porque no lo entiendes. Claro, claro, claro. Este, pero sí, estoy de acuerdo que en estos tiempos, este, efectivamente hay tutoriales que sí te llevan de la mano y que se aplauden mucho, que como quiera se siguen existiendo muchos juegos que no te den un tutorial en sí. Y te sueltan así de madrazo y te dicen, oye, nada más con este brincas, con este pegas, ya, escuelo. Pélatela. Pélatela, o sea, nada más. Y hay unos que ni eso, o sea, hay unos que ni eso. O sea, a mí con Hollow Knight, que me acaba de pasar, no mames. Que putas es esta mamada, güey. No te vayas, no te vayas lejos, güey. Bro, de Guay no te dice nada. Te dice hasta que tú lo haces. Es una mamada, güey. Bro, de Guay lo único que te dice. Es una obra maestra en cómo esconderte ese tutorial, güey. La neta, güey. Lo único que te dice Bro de Guay es de que a veces la escuelo. De Guay otra vez, perdón. Agarraste un escudo, ah, solo púzalo con este botón. Vámonos. Agarraste este botón, ya está. Por ejemplo, me acuerdo que la primera vez que hice un counter, hice el counter y lo tring. Para repeler, quien sabe qué, ataque, se te puede decir, ya, pa' qué chingado me dice, ya lo acabo de escudir yo solo, güey. La patineta, todo ese pedo, me acuerdo que me iba a poner así tring tring. O sea, cuando yo me descubres las cosas así, por experiencia. Pero después te dice cómo hacerlo. Y lo te dice más detalles de lo que descubriste. Yo digo que es eso, porque ya ves que de repente estás jugando y que, ah, caray, ¿cómo es eso? Y ya, ya te dice. ¿A qué le piqué? Y pum, tomaron. Pero ya está. Retomando Hollow Knight, como comentaba Fercho, sí es cierto. O sea, está difícil que un título te intentes, que tú pases el juego por pura intuición. Entonces, siendo Hollow Knight, yo tengo, ya creo que ya le metí como 30 horas y no me lo he podido terminar. Y ya me lo quiero acabar. Sí lo estoy disfrutando y todo, pero aparte de que el juego es muy amplio, tiene un mapa enorme. Hay ciertos ítems que no sabes ni para qué se utilizan. Sí tienen su descripción, pero está muy oculta. Los pasajes también, en cuanto a cómo abrirlos, cómo dominar el nivel. Sí está complicado y no es el único juego. Si vamos en retroceso, Ninja Gaiden tampoco no te dice cómo usar las cosas. Sí, madre. O sea, como que en un principio. Y es muy complicado. Estar ahí en un columpio allá de aquel lado, porque la niña no se quiere quedar quieto. Agarra ese botecito, güey, pesadito. Y pégala a la niña. Y aviéntasela a la pinche, güey. Quita el candado. Ya le quita el candado y le puse el botecito. Y ya no se va a probar. Sí, es que el problema es que eran dos opciones. Pero también estaba haciendo ruido de la otra forma, del puro aire. Pero se me hace que es mejor así. Ya, discúlpame. Este podcast se ha interrumpido de un chingo. Hace rato lo anoté, pero si sube, se pica. Ahí está bien agudo, güey. Se pica. Si marca. No más, güey. Si estaba picando. Ay, disculpe, el columpio. Es que tenemos ahí. Ferso a huevo quería poner un columpio, güey. Es un estudio, no hay que poner un columpio. Yo quiero el columpio, güey. Es la mejor manera de desestresarse un columpio, güey. La verdad es que sí. Cuando decíamos el Ninja Gaiden, de cómo empezábamos a... Sí, o sea, como que en un principio de los años 80, cuando recién estaba el boom de los videojuegos, hacían que el título fuera más intuitivo que a manera de cómo escribirte paso a paso las cosas que hay que hacer. Bueno, también tenemos en cuenta que en épocas de Ninja Gaiden solo eran dos botones. Eso es lo que te iba a decir. Exactamente. Como son centros muy simples, pues claro que la dificultad tal vez de cómo explicarte las cosas, pues no era necesario hacerlo. Claro. Pero como quiera, para dos botones como quiera hay que chingarse. Digo, los ítems, pues eran variados. Sí, eran variados. Y la manera en cómo escalar las cosas, digo, también tienes que hacerlo intuitivamente. Sí, sí, es verdad. Un juego que siento que te enseña muy bien, como lo vas jugando, no sé, corréjame si me equivoco, el Megaman X. El primer nivel, el intro stage, es un tutorial. Son textos, ¿no? Sí. No, no, no. Es un vero de plática. No, el primer nivel, el intro. Te empiezas a hacer todo lo que puedas hacer X. Empiezas caminando, te parece un primer enemigo y dices, ok, fácil, lo puedo saltar. El segundo, pues lo dispares y el tercero, pues ves que aunque le dispares el disparo, pues le pasan los puntos débiles. Y me acuerdo que en el primer minibus, que es el helicópterito en forma de abeja, cuando lo matas, el puente caigo. Y estás obligado a aprender. Ahí tienes que descubrir que haces el wall jump a fuerzas. ¿Y les ha pasado que por un tutorial ya no jueguen el título? O sea, no, y porque hay juegos que no te dejan brincar el tutorial. No tengo así muy presente, pero sí me ha pasado. Sí, también sí me ha pasado. Varios MMOs, probablemente. ¿En qué, perdón? Varios MMOs. ¿Algún MMOs? Ok. O sea, que literalmente estás, oye, pues ya quiero brincar esta parte y sigo sin saber nada de la historia principal. Sí, sí, sí. Definitivamente ha pasado. Lo recuerdo, pero sí. Es muy importante. No fue exactamente, fíjate cómo son las cosas. No fue exactamente el tutorial. Es que no son juegos que te pongan así como tal en tutorial. Pero Red Redemption 1, me acuerdo que al principio me pareció un poco fastidioso. Y al grado que lo he de jugar, wey. Ok. Pasaron como dos años, wey. Para volver a la red. Y no mames, qué pendejo. Cómo fue que no me... Perdí dos años para ver este hermoso cuadro. Lo añejaste más, wey. Nada más. Un buen vino. Sí, ándale. Un buen vino. Un tutorial así que odien, como tú dices. O sea, uno que te odias. Un tutorial que odie, wey. Híjole, la hubiera pensado más. No me preparé para esa pregunta. No me preparé para la pregunta, pero... Pero por lo regular son juegos, como dice Alex, que son MMO, ¿no? Fíjate. Sonar raro, pero yo tengo un... Qué raro de mí, verdad. Un Zelda. Que el intro me... ¿Cuál? Me hartó mucho el intro. O sea, me aburre mucho ese inicio de juego. ¿Y lo querían ustedes? No, que yo tengo. Ya estoy, por favor, wey. Es sacrilegio, wey. No, el Twilight Princess. Tiene... Es el intro más... El intro rock está muy lento. Más aburrido y lento. Y es todo un tutorial. Todo al principio. Y si está cansado, ya me acuerdo. Cómo los objetos, las plantas, cómo usar la espada, que el caballo... Tardas un buen en eso. Y no lo puedes saltar, porque es parte de la historia. Sí, es parte de la historia. Lo llevan muy lento, es muy raro. Fíjate que yo... Yo que ahorita lo estoy dando a ver otra vez. Estaba dando por el nuevo y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Estaba dando a ver el escrito. Para recordar. Y todo, no me acuerdo de lo estresante que es todo en el principio, wey. Los santuarios. Cuando ponerle la pinche tableta y luego que caiga la gotita, wey. Y todo ese pedo sí está bien hueva, wey. Y no puedes esquipear alguna. Y no puedes esquipear nada, wey. Que son los cuatro santuarios. Subir. Eso es una hueva. Que llegue el viejito con la parabén. Ya quería bajarme ya la chingada, wey. No te puedes. Pero eso ya es la animación, ¿no? O sea, eso ya son las animaciones. Sí, y sí te las tienes que comer todas, wey. Así de diciendo. Y también que se pasen las historias. Sí, 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 aparece. Pero no la cambió, wey. No, sí la escuché, pero la ignoré. Ah, pero por ejemplo, ahorita que mencionabas Cuphead. Sí. Yo considero que ese tutorial es obligatorio, wey. Sí. ¿Por qué, wey? Porque te siguen en el parry, wey. Si tú no sabes el parry, dime, en el juego hay algo que sepas que las cosas rosas puedes pegarle y no hay forma, wey. No, no hay forma. Tienes que ver ese tutorial a huevo. O ser muy observador. A mí, por ejemplo, me tocó. ¿Te lo saltaste? No, no. Yo vi un gameplay de alguien, wey, que le valió madrino y se tutoria. ¿Qué? 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 En otro canal vi un gameplay de un chavo, cuando recién salió, y el vato le valió madrino y lo vi el tutorial, ¿no? Y se pasó gran parte de vos y sabías del parry, wey. Y era súper importante y súper vital, wey. ¿Pero es imposible pasar tus juegos hasta el parry? No, no, no. ¿Hay partes en las que... No, pero la pasó gran parte, estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. O sea, en la primera isla hay una parte que no puedes pasar vos si no sabes del parry. ¿Las ranas? No, no estoy diciendo que se pasó a la segunda isla, la segunda isla, estoy diciendo que está la primera. ¿Las ranas? O sea, hasta que después lo descubrió. Sí, lo descubrió. No, wey, se tuvo que regresarse a hacer el tutorial y la gente le dijo en comentarios, wey, me refiero a que jugó el primer boss y ya dos cosas y no sabía que se podía hacer parry, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, ¿cómo se te ocurriría, por ejemplo, en juegos, esa clase de mecánica, ¿cómo la explicas sin texto? Sí, tiene que ser a fuerza de manera de ejemplo. O sea, que tú lo hagas, que te hagan hacerlo, pero el problema es que va a ser eso, que es tiempo. O sea, vas a tardarte en encontrarlo, pero lo vas a encontrar. O me equivoco, no sé, tal vez puede ser que nunca descubras. Tendría que, no, en texto no, pero tendría que a lo mejor estar ilustrado. Ilustrar, wey. No estoy teniendo que ponerte en aprietos. Un dibujo donde te digan que puedes pisar a un enemigo, wey, y hacer un salto extra. Yo creo que, por ejemplo, hay un ejemplo muy bueno que está bien chido, me acuerdo que lo va a mencionar, es un juego que le gustó mucho, Ángel Celeste, wey. Te hace hacer, o sea, la primera parte es un tutorial y te hace hacer la mecánica del segundo, del impulso que tienes de la monita hasta que estás en aprietos, wey. Una parte donde vas a saltar y dices, para un chingo santo, entonces saltas, se detiene el juego, ahí exactamente, y te dice, hay que hacer esto, esto, y tú lo haces tu fiesta. Yo creo que es la mejor forma de hacerlo, que le pongan así en una situación. Que se detiene el tiempo de que presionas este botón. Sí, claro, podría ser una forma, en vez de que sea literalmente, este... Que sí pasa, wey, porque por ejemplo hay muchos de que te van a pegar y para hacer un counter se detiene y te explica cómo. Claro, sí, sí pasa. O hay tutoriales... Pero si te lo juntan muy bien con la historia y todo así, es más digerible. Está con madre cuando hacen eso, wey. Hay tutoriales que conforme lo vas jugando, digamos, tú ya jugaste el juego, ya sabes las mecánicas, pero lo vuelves a jugar y aunque ya sepas cómo hacer, digamos, un supersalto, no puedes hacerlo porque el juego no te lo has bloqueado todavía porque no has pasado esa parte del tutorial. Conforme lo vas jugando, saltaste aquí y pum, ya está desbloqueado, lo puedes hacer. Y te dicen, ah, ya puedes presionar este botón. O sea, no sé, siento que esos tutoriales para mí están padres porque lo vas disfrutando conforme lo puedes. O sea, los que van gradualmente desbloqueándose. Sí. O sea, pero hay unos que sí te brincas un paso y te lo desbloquean como quiera o como. O sea, conforme vas pasando el nivel, se desbloquean las habilidades, por así decirlo. De que, ah, ya puedes usar este salto, wow, conseguiste... Por ejemplo, el Symphony of the Night, Ángel, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas? Súper recomendado. No está chido. No, güey, aquí me da, aquí, güey. Me da, no mames, güey. Bueno, Symphony of the Night también tiene mecánicas así. O sea, son comandos en donde tú tienes que, en teoría el juego te los está brindando por ahí, están escondidos. Pero no. Pero le picas al accidente y sale. Y sale. Y sale, y se desbloquea. Y se desbloquea, lo adelantas. Lo adelantas y, bueno, esas cosas, oye, eso no me lo enseñaron a mí. ¿El logo? No, no, Symphony of the Night, tu juego, sale en el 97, para Play 1. Ah, sí, me lo voy a ahorita. Entonces, hay juegos. Eso se me ahorita. Sí, lo derrito. Eso se me ahorita. Hay juegos que no te muestran las habilidades con el tutorial desde un principio. Pero las tienes. Las tienes y las puedes aplicar y las descubres de manera espontánea. No, y por ejemplo, ese juego no tiene ningún tutorial. No, no. Comienzas, tú, descubre a qué le picas y qué pegas y qué no pegas y todo. Y te encueran. Y te encueran. Y literalmente, el juego es lo que te pasa. O sea, empiezas bien OP y adelante... Ah, eso también es muy... Estilo Mitzray. Eso también es muy, muy... Exactamente. Empiezas con todo, con todo, así con todos los ítems y pasas de lanza, pum, pum, te encueran. Me la van a pelar todos y presta. Y presta. Me está chido porque descubres features que vas a tener después, güey. Sí. Y ya los calaste, güey. Y ya, pues, ah, güey, te puede servir... O sea, aquí voy a alcanzar después y consigo el doble salto. Me voy a desviar del tema, pero... Te vas a la segunda parte del juego y te lo vuelven a quitar, güey. Ala. O sea, eso es lo que también mi entro solamente me molesta. Viene el reto de Wild 2, yo no vas a tener las habilidades que tenías con los... Yo no creo que tengas a mí, ¿verdad? Esa es lo que dice este, güey. ¿Cómo lo van a volver a pendejar, güey, otra vez? ¿Cómo lo nerféan? Este año que le den un chingadazo en la cabeza y se le olvide todo. Sí. Sí, sí es. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Le van a dar el tratamiento de Ash. Pero ya perdiste la ley, güey, se te resentan tus Pokémon, güey. Tu Pikachu lo va a jugar en el 5. No es exactamente tu tutorial, pero sí vas consiguiendo partes y te dan tutus de Megaman X, el X-Blaster, pero el cañoncito, el mejorado. Este, ese yo no lo conseguí, güey. O sea, nunca lo conseguí. Sí. Entonces te lo dan al final cuando... Con cero. Cuando, cuando, cuando... Se muere cero. Sí, se muere. ¿Spoilers? No quería decirlo. ¡Se muere cero! ¡No mames! Que ya salió, güey. Sí, ya tiene 30 años el juego, güey. ¿Hay gente que no lo ha jugado? Bueno, cuando se muere cero. ¿Aquellos que compraron el X-Collection, güey? Déjalo. Está bien épica esa parte, güey. La cagaste si nadie lo había jugado. No es mi problema. Ya, X. Te muere cero. X. X. Este... Sí, te dan esas habilidades. Porque sin ese buster no puedes vencer a los jefes que vienen. Y de hecho, muchos años de mi vida, de chavito, yo pensaba que la única forma de conseguir el cañón era eso. Porque era la única parte de la armadura que me faltaba, güey. Y luego ya viste que estaba... Hasta después me di cuenta que arriba... Se muere bien feo. Siguiendo echando limón a la herida, güey. Qué estúpido, güey. Oye, güey. Este... Estaba pensando... Imagínate... Portal sin tutoriales, güey. ¿Portal no tiene tutoriales, güey? No, es un puto tutorial del juego entero, güey. Por eso mismo, güey. Pero imagínate ese juego sin... No, pero por... Es un tutorial entero. Esta madre te está explicando todo el tiempo. ¿Te dice cómo hacer todo? Sí. Los va a estar campeonales. Esa va a ser... Hasta que se lo limpia tú. Que no te digan cómo hacer las cosas. Pero esa va a ser pura narrativa, güey. Porque tengo entendido que los Batman... Esa va a ser pura narrativa. O sea, te lo dice, pero no te lo dice como un juego, güey. Te lo dice, no, este... ¿Sabes qué? La física pasa esto. Esto te tiras por aquí. No te dice... Agarra un pinche portal. Ponlo en el piso. Y salgo por arriba. O sea, no te dice exactamente eso, güey. Pero eso es el juego, Pepe. Sí. A mí se me hace que eso... O sea, el juego es un tutorial de... Para mí el juego desde que se acaba hasta... Para empezar está bien pasada. O sea, los últimos 10 minutos, no dejas de aprender, güey. Pero me hace aprender por eso. Porque los juegos son puras mecánicas nuevas. Todo el tiempo. Lo que no saben es que Portal... Es un tutorial para Portal 2, güey. Así puede ser. Estuvo bien pensado, güey. Estuvo bien, pero en el Portal 2 todavía tiene tutorial. Para las mecánicas, güey. Pero en Portal 2, güey. O sea, pero que es copio en juego. Pero ninguno es tal cual de que te digan... No, presionale un botón. No, todo es muy... Intensivo, güey. Es lo que está bien chido, güey. No te das cuenta que es un tutorial. Y de hecho tienes razón. O sea, Portal 1 es todo un tutorial, güey. Los últimos 10 minutos... Cada cuarto, güey. Es algo nuevo que tienes que aprender, güey. Hasta el 10, se supone. Hasta el 10. Hasta que ya te zafas, ¿no? Hasta el 10 te dice que te voy a dejar de... De seguir. O sea, de asesorarte. O sea, eso está bien. Pero hay juegos en que literalmente no te presentan ese tipo de situaciones, güey. Call of Night, yo lo abandoné por eso. Porque yo no sabía para dónde iba a ir. Digo, está muy bonito. Me tienes harto. Sí, literalmente. O sea, si está padre descubrir tú las cosas por sí solo, está bien. Pero hay veces en que es demasiado, demasiado, demasiado. Pero igual también me pasó. Me pasó mucho porque tienes todo el campo abierto y puedes hacer lo que tú quieras. ¿Quién te dice a ti que la manera para elevarte en una lancha... O sea, es con un Bokobli, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se llama los globos de Octo Romero? ¿Cómo los vas a amarrar, güey? ¿Quién te dice? Eso está bien chido. O sea, está chido, güey. No, te lo digo. ¿Lo descubres en un video? Sí. O sea, tienes que... Son cositas que descubres así en un video. A todos vamos para atrás. A mí me pasó con el Resident 1. ¿Cómo le vas a saber que tenía que quemar a los zombies? Esa es otra. Esa es otra. No te dicen, güey. No. Esa no te dicen y esa a base de experiencia, güey. De hecho, yo me acuerdo que el día no te dicen. O sea, a lo mejor puede ser que te encuentres un texto. Yo me acuerdo el día que lo descubrimos. Lo descubrimos tú y yo. Estaba contigo, güey. Y me dicen así como... ¡No mames! No lo puedo asegurar. Puede ser que haya un texto dentro del juego. No me puedo asegurar un texto o mención. Estaba acostumbrándote lo comenté. Pero hay muchos juegos que no te dicen nada, güey. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy jugando Symphony of the Night. Tengo que admitir que he usado dos veces y ya, güey. Porque es absurdo, güey. ¡Hala! Salta la chingada de aquí. No, no, está bien. Es que es un punto en donde te atoras y ya no sabes. Y Symphony of the Night está demasiado grande. Es absurdo, güey. Es demasiado grande. Es demasiado grande el mapa, güey. Y sobre todo hay cosas que de plano el juego no te dice, güey. Hay una cierta acción que tienes que hacer para pasar al... Llegar al otro final, por así decirlo. Que de plano no te la dicen, güey. No. No te la dicen, no sabes. Sí. ¿Puedes pasar... ¿Tú lo cobrates en guía? Sí. ¡Eso es un hombre! ¡Sí! ¡Asasco! ¡Eso es un verdadero hombre! O sea, ese tipo de mafufadas lo hace que a Servenia. Que a Servenia Dragon... Este... Con Simon Quest, que era del NES. Había una sección... ¿El del cristal? Sí, que tenías que pararte en la esquina de la pantalla. Te dar el cristal rojo. Tener un cristal y quedarte agachado por tanto tiempo. Y pasaba un tornado que ya... ¿Quién te dice eso? ¿La única... ¿Quién te dice eso? La revista Club... Exactamente. Era un negocio también, ¿no? Ningún texto del juego. Nada te decía. La única forma de saber esas cosas es por revistas. Creo que sí lo encontraste en una parte del juego, pero sí... Así... Hablar con aldeanos. Que tire la primera piedra al que nunca haya usado una guía, güey. Todos las hemos usado, güey. Sí, claro, señor. Nadie tiene. Persínense, cabrones. Todos hemos usado guías, güey. Todos hemos usado guías, güey. Que tiren el primer dislike que no haya usado. Como dice Michelle, ¿no? Que mencionan a trucoteca. Ah, de trucoteca. Pues sí, trucoteca también la usamos. La santa biblia, güey, de los gamers. De hecho... Definitivamente siempre es la última opción. Es como que... Ya que estás hasta acá. Sí, ya estás hasta el... Eso me pasó. ¿Qué hago? Imagínate que imprimieran todo trucoteca y te lo vendieran en una pinche biblia así, gran modeta, que te a la verga. Si lo acordaron alfabético de Hollywood. Seis volúmenes. Sí, güey. No más, güey. Estaría con madre, güey. Pero que tenga índice, güey. Si no, imagínate que te la pelas por buscar. Que es lo que quieres encontrar, güey. O el índice es otro libro, güey. No sé. ¿Cómo puede ser? Está bien chido, güey. Pero... Está con mal el tema, güey. Va bien chido. ¿De tutoriales? Sí, está muy... Es que estoy pensando en... Yo también pienso que hay juegos que... De plano... Es imposible acabarte el juego sin ver el tutorial. Pero apenas iba a pensar, por ejemplo... Hay muchos juegos también que están pensados... Como Fight Emblem. Que me vino ahorita a la mente. Por cómo hablé mal de él. Y al principio ya me sentí mal ahorita. ¿No es cierto? Este, en realidad... Como hay juegos que por lo regular son juegos... Este... Pues muy dedicados a sus fans. Como The Nicho, pues. Este... Y... Y si... A veces no requieren tanto tutorial. Este... Que están más enfocados... No está mintiendo, güey. No mintió, güey. Este... Sí... Perdón, muchachos. Este sujeto... Por eso no lo llevamos a la playa, güey. Pues sí, porque hay juegos que sí están muy dedicados a sus fans. Y saben que lo va a jugar alguien que ya juega al otro. Y a veces casi no requiere nada de tutorial. O a veces es inexistente el tutorial de una segunda versión. Por ejemplo... No sé... No... Trato de acordar... Ahorita estaba tratando de acordarme de Star Wars Force Unleashed 2. Siento que... Se me hace que no tiene nada de tutorial. O me quiero acordar de ese tutorial en específico. Tal vez sí, pero más corto. O sea, ya como se supone que previamente te aprendiste las mecánicas en teoría. Digo, pensando que... Como que no me acuerdo. Me quería acordar de ese específicamente porque según yo no tiene... Pero no me acuerdo. Se me olvidó. Y en algunos Fire Emblem me aplica, sobre todo en los primeros. Pues... No, a la buena de Dios. Váyase. O sea, casi no tiene nada. Sí, o sea, Final Fantasy. O sea, todo lo que tenga que ver con el RPG. El RPG yo creo que es básico, Cuba Tutorial. Por ejemplo, Mario 2, el japonés. Que acabamos de jugar. Te soltaste. Ya no es el mismo tutorial que te ponen al principio. Ahora sí. Muérete. Pélatela, güey. Y pélatela de verdad porque lo hice bien difícil. Como que es un tutorial. Empiezas a un nuevo hongo que hace. Muere. Es más de prueba y error ahí. Por ejemplo, Pokémon, güey. Pokémon. Como hasta la primera versión. Como hasta la segunda medalla. Es tutorial. Porque te enseñan la Pokédex. Sí. Todo lo pasas hasta que llegas con Bill. Sí. Hasta ahí es tutorial. Toda la primera medalla, la primera cuadra, todas es tutorial. Sí, todavía es tutorial, güey. No, no, no. Si te digo. No, no. Es una Blade, güey. Exactamente, güey. Es una mam... Yo me asqué de tutorial, güey. Con Soledad. Ya. Ya. Hasta el final, güey. Todavía me pusieron una nueva mecánica, güey. En el último capítulo. Una nueva mecánica, güey. Y bien culera, güey. Esa parte, güey. Es una mamada, güey. Dark Souls no tiene tutorial. No tiene tutorial. Dark Souls. Yo estoy jugando el 3. Pero ¿estás de acuerdo que, señor Blade, tenías que ocupar ese tutorial? Es lo que te digo. Yo lo que te digo. O sea, no hay forma, güey. No hay juego. No hay juego. O sea, un juego que sin tutorial no vas a ver cómo jugarlo y te va a aburrir y te va a desesperar, señor Blade. Es imposible. ¿Pero lo puedes jugar? O sea, el tutorial lo puedes brincar. O sea, no tienes acción de... Bueno, no lo puedes brincar, pero le puedes picar a lo pendejo y ya, güey. Pero si lo hacías así, pues ya la cagaste. Sí. Sí, yo también. O sea, yo soy ese, güey. De hecho, ahorita me acordé en Need for Speed Underground 2. Cuando tú pasabas cierto nivel, güey, una revista, te tomaba una fotografía, güey. Me salté el tutorial a los puñetas, así como dices tú. Pícale, pícale, pícale a la gana. En la última puta revista que me tomaron foto, güey, me di cuenta que podías hacer algo para que abrieras las puertas y el estéreo que tiene adentro sirviera de algo porque, pues, según yo, güey, ¿pa' qué vergas le pongo estéreo si nunca lo voy a ver, güey? Sí, sí, sí. Bueno, en las revistas podías hacer eso, güey. Acomodabas la foto de una forma y le abrías la cajuela y los lados y ya tenías las bocinillas. Y en la última puta revista me di cuenta que se podía por hacer esa pendejada, güey, dedicarle todo a los puñetes, así se ocupa, güey, es verdad. Pero sí, yo creo que... Deja tú, siempre vas a querer terminarlo rápido, ¿no? Y siempre haces la misma expresión. ¡Ah! Y por eso es importante hacerlo muy llevadero, güey. Por eso es muy importante un tutorial. Si va a ser tan complejo, tienes que buscar una forma en la que sea muy así, muy llevadero, muy tranquilo, güey. Que no se sienta, güey. Que no se sienta, güey. Cuidado, güey. Creo que sí es batalla, ¿no? O sea, los diseñadores del juego. Sí, claro, es un trabajazo, güey. Es un trabajazo desde diseñar el control. O sea, va desde primero desde la mecánica, ¿no? Que esté sencilla de manejar, que sea muy intuitiva, ¿no? Y luego llevarlo a los controles, ¿no? Que esté muy bien llevado el layout de los botones a tu control, ¿no? Que no esté... Incomodo de hacer. ...comodo usar tu salto con golpe. Y luego de eso, llevarlo a un tutorial, güey. O sea, sí es un trabajo grande, güey. Desde el principio y hasta el final. Y muy probablemente es un trabajo que se lo lleve un solo equipo, ¿no? O sea, no creo que... No puede hacerlo uno una cosa y luego otro otra, porque van a ser un descague, güey. No van a aprender. Tienen que estar muy empapados. Los tutoriales en los juegos de deportes. Ah, güey. Qué güey, güey. A mí me fascina la gente. Algunos lo han comentado alguna vez. Me encantan los juegos de béisbol. Todos los putos juegos de béisbol. Me imagino que los americanos han de sufrir del mismo terror. Pero está imbécil, güey. Te explican todo. Lo largo, güey. De cómo te explican, güey. ¿Para qué pelota se usa, güey? ¿Cómo se usa para el béisbol y todo? Me imagino las mecánicas. La primera vez que jugué con mi papá, o sea, era que vete a la verga, güey. Así larguísimo, güey. Estoy harto, güey. ¿Tú crees que yo no compré un juego de béisbol no sabiendo jugar béisbol, güey? No mames. Claro que sé cómo se juega, güey. Si lo compres por algo, güey. Sí, sinceramente, güey. ¿Quién compra? No, menos béisbol que a nadie le importa una mierda el béisbol, güey. Si lo compres por algo, güey. Todo, güey. Todo, todo, todo. No, hombre, no más. Los MLB de show de Sony, que son los que hace Sony. Este, le quedan, le quedan chidos. Pero sí, neta, el tutorial está pesadísimo, güey. Pesadísimo. Hay que destacar de eso de deportes FIFA, sí lo hace bien, güey. O sea, porque te pone los tutoriales en el in-game. O sea, es como que la partida de carga. Y lo que está cargando el juego, o sea, el juego que vas a usar contra otro equipo, te pone diferentes formas de jugarlo. Ahí está suavecito. Tiros libres, pases, formación, etcétera. Pero como dices tú, que el juego es bienvenido al tutorial de tal, tal, tal. No puedes empezar el juego hasta que empiezas a jugar. Y luego te dice que tiro para hacer esto. Y lo alpicas al X. ¿Quién es el otro? Ahorita me acabo de acordar uno que es bien hartante. Tú dices, ya tengo el sistema, ya tengo el juego, pero... Es la primera vez que lo instalo en mi consola. Lavo. Tienes que chutarte todo el tutorial de cómo armar la pistola y el visor antes de jugarlo. Pero pues no mames que la vas a armar sin tutorial, Daniel. No, o sea, tú, no, a lo que me refiero es... Pero eso es Lavo, güey. Lavo te vende ese pedo, güey. A lo que me refiero es... Tú ya tienes tu... Por ejemplo, yo ya tenía la pistola armada cuando la hicimos aquí. Pero no lo tenía instalado en mi Switch. A eso me refiero. Lo tenemos en el de Apple. Ah, entonces lo agarró por primera vez. Sí, y tuve que chutarte el sistema, güey. Por eso. Me imagino lo emputado que estaba. Sí, güey. Cántale en chica. Tuve que volver a chutar todo el tutorial. Tanto del visor como de la pistola, güey. Hubieras desarmado toda la pistola en el de tu armar, güey. Es lo que, Merta, o sea, no había botón de omitir en eso. Sí, ya entendí tu frustración. Ahí sí lo entiendo, pero no, no. Solo es en tu caso, güey. O sea, me refiero a que hay un botón que diga... Ya tengo el equipo armado, sáltate el tutorial. Sí, sí, sí. Sí, sí está bien. Sí que lo considero que sí debe estar considerado ese botón. Pero creo que ese tutorial sí es muy importante para mí, güey. No, de que es importante, es importante. Si lo vas a hacer. Si lo vas a armar, güey. Nunca dije que no fuera importante. Lo que me enoja es que no podías esquipearlo ya teniendo el equipo armado. Nintendo nunca pensó que otra persona iba a comprar y ponerse... Ahí en botón que lo compré usado. En botón, lo compré usado. Sí, sí, sí. Es que era mío, pero lo usamos en el de... Sí, sí, sí. Sí, ese fue lo propio. Qué extraño. Me imagino, güey. ¿Cuánto tardaste picándole un chingo de veces todo? No, lo puedes dejar picar y que avanzara rápido. Ah, rápido. Como que así fueron unos buenos, qué tío, 15, 20 minutos, güey. Pero te van a hacer unas caritas, güey. ¿Cómo es un tutorial, güey? ¿Cómo no empezamos con madre? Sí, no es amante. Sí, qué bueno. Vayan a verlo. Ojalá. Vayan a ver cómo armamos Labo. Estos videos están chidos. Está chido. ¿Qué va a salir en la esquina? No lo vas a poner, güey. No te hagas. ¡Nunca lo haces! No es cierto. No es cierto. No les miento. No, no, no. Solo vayan aquí abajo. Cuando está el nombre, dice Geekcast, entren y pongan videos. Sí. ¿Por qué esta vez no lo voy a poner? O pongan Geekcast Lab o también. Geekcast Lab o también. Por cierto, son streams larguísimos. Sí, sí. Y tres, cuatro horas. Pero decimos puras mamadas. Pero está bien raro porque es un podcast larguísimo. Sí. Están platicando. Platicando muchas mamadas. Está muy bueno. Oye, yo tengo una pregunta. Un tutorial que hayan dicho, no mames, qué pinche tutorial. Es que es otro. Hay tutoriales muy bien hechos. Te enamoró porque también tienen parte de la historia, está con madre. Dices, no mames. Hay tutoriales muy buenos, güey. ¿Qué diga uno? Ah, ya me acordé yo uno de bellísimo, güey. Ya sé, ya sé. A ver cuál. No sé, lo diga el que ya sabe, güey. Déjanos pensar, güey. Lo voy a decir despacito para que... Despacito. Little Big Planet. No sé si ese es el que pensabas. No. Little Big Planet. El tutorial de Little Big Planet es bellísimo, güey. Es bellísimo, güey. Está muy bonito. Y como dice, no lo sientes nada, güey. Y el tutorial pasa desapercibido. Y está ahí. Está en español muy bonito, güey. Está bien bonito. El juego... ¿Han jugado Little Big Planet? Sí. Es bellísimo, Little Big Planet. Y este... El tutorial, la neta, está con madre. Yo tengo un Play 3 por culpa de él. ¿Sí? Digo, cómprenlo por Little Big Planet. Y lo jugamos, güey. Pero yo tengo la culpa por no verlo... No ponerme de acuerdo con él para jugar en línea, güey. ¿Tanto escuché eso antes? Cómpralo para jugar. Rocket League. ¿Rocket League? Ah, sí, no sé, güey. Nunca jugamos Rocket League. Es un minitema. Es un minitema. ¿Cuántos juegos has comprado por compas y no los usaste, güey? Por compas y no los usaste, güey. Pero bueno. Eso está chingoso. Y hay muchos. Sí, güey. Hay bastante, güey. Un tutorial que me gustó mucho. El del Príncipe de Persia. El alma del guerrero. El Water Weedon. Es el 2 de una trilogía que salió para Play 2 o para GameCube. Muy bueno ese intro. La pelea en el barco. O sea, es una acción a cada rato y te enseñan los movimientos. Saltar de pared en pared. O sea, ahí te enseña todo en ese intro. Y está increíble. La música, la pelea, el cinema, todo. Es el de los que más has disfrutado. No, 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 no. Pero qué chingón. God of War 1. Es uno de los mejores tutoriales. Que también son así de que te meten en la historia. Y te van explicando lo que pasó. Y te da gusto usarlos. Porque ese primer, yo creo que lo importante es la primera impresión del juego que tienes. O sea, no es, God of War era IP nueva en aquel entonces, en el 2005. Y creo que era de los, no sé si fue el pionero en tomar la idea de la cinemática in-game. Sí. Que era presión a X, presión a cuadrado. Los QuickTime. Los QuickTime, no sé si, no sé si me atrevo, no me tendría la idea de decir si es ese el que empezó los QuickTime. Pero fue de los más, fue de los que fue más notorio y que lo invocaron en todo el juego. Que lo usaron como en un hack and slash. Sí. A lo mejor sí. Pero fue uno de los juegos en donde dije, ay güey, o sea, de por sí la historia estaba buena. Y luego la manera en cómo te explica el título, me la pasé muy bien. Sí. No me la pasé todo mal. Sí, es cierto, está chido el tutorial. ¿Tú, Alky? Ya, el Last of Us. El Last of Us. Todo el intro hasta la primera misión es un tutorial. Yo te quedo en el puto principio. Eso no, acordarme, güey. Sí, sí, está bien chido. Todo el principio de todo lo que pasa al principio, güey. Y luego cuando ya el Last of Us está bien, está bien cañón, güey. Es un juego... Bueno, se llevó la generación de aquel entonces, pero se está debatiendo bastante si es el juego perfecto, güey. Por decirlo así, o sea, sí está cañón. O sea, pero yo sigo diciendo que si es en película eso, que Hugh Jackman sea el bicho viejito. Sí, güey. Tiene soundtrack, tiene muy buen gameplay, tiene muy buenas tomas. Tiene un lore también. Tiene un lore fascinante, güey. Sí, sí, sí. Ángel, tuviste mucho tiempo. Yo soy una perra. Como decía, yo soy una perra de la topaz, güey. Fíjate, yo disfruto mucho el tutorial que no te lo... A pesar de que estuve defendiéndolo estos tutoriales, disfruto mucho el tutorial que no te dice nada. O sea, más bien que sí te lo dice, pero mientras vas avanzando en el juego, te decís. O sea, sí, está inmerso, güey. Está inmerso. No te lo expliques, no te lo pones, estoy en tutorial, pero ahí está. Ya. Y es gracioso, pues no me dieron mucho tiempo de pensada, pero voy a decir Celeste. Porque es... Está bien. Ya nadie te juzga, güey. No lo esperamos. Es triste, como yo, güey. Yo ya no soy divertido. ¿Gris tiene tutorial? ¿Gris? ¿Hasta el juego de Gris? No, no tiene. No, pero también vas aprendiendo un poco con el juego. De hecho, solo veía que empezaron a usar las habilidades conforme las conseguían. Sí. Celeste es un poquito eso. Se parece un poquito a Portal en cuestión de que cada nivel te estoy enseñando una nueva mecánica. Te estoy enseñando una nueva mecánica y todo se envasa en el mismo dash. Entonces, se me hace muy bonito cómo vas aprendiendo y no te das cuenta que te están enseñando cosas, ¿no? Y me parece muy chido el... Todo el... Casi todo el libro. Galo 1 también tiene un muy buen tutorial. O sea, el Compatible original. Oigan, el juego ese que le gusta a este juego, el Sonran, Cagaro, Cunce, Cunce, Cunce. ¿Tiene tutorial tutorial? ¿Tiene tutorial? ¿Tiene tutorial? Es muy... Güey, por favor, me vas a hacer un... ¿Qué es esa madre? No, me van a quitar la pinche organización, güey. No, pero se sale el control, güey. Sí, sí. Vamos a poder avanzar de cierto majadería. Oye, pues entonces es un stream. Hay que poner... Hay que poner un aviso al principio, güey. Sí, ¿sabes? Hay que jugarlo con un sacerdote en un lado. Güey, trae una cubeta, ¿no? De pura agüita bendita, güey. ¿Cuál cubeta? Va a agarrar un trapo mojado y... Sí, güey. Pichas cachetadas. ¿Tiene tutorial, güey? ¿Se da una figura? No tiene. Es intuitivo. ¿Tú sabes cómo agarro las cosas? Es un juego esa mamada, güey. No, es verdad. Ah, güey. Si Pongo es un juego, que eso no sea, güey. Oye, pues el tutorial del Gears 1. ¿Cómo empezó todo? El Gears 1 también está. Tiene muy buen tutorial. Empiezas directamente y... Ola, disparar, cobertura. Vámonos. O sea, como te salga. Yo tengo una gran experiencia con... Con... ¿Se enrancaó? Un jueguito. Sí, se enrancaó. Un jueguito, güey. Que están jugando estos sujetos. Y... No mami, se está conmigo. Se está conmigo. Y yo nada más lo veía... Veía a Ale que se veía lejos en la compu, güey. Se ven bien entretenidos. A ver si un día lo juego. Ya, seguían jugando, seguían jugando. Y era el Buscaminas, güey. Sí, de repente. Por cierto, Buscaminas en tutorial es otro juego, güey. Completamente. Sí. No tienes una puta idea de qué se trata, güey. De hecho, es uno de los pioneros en que no tiene tutorial, güey. No, haz mame, güey. Es verdad. Uno nada más veía los números. No, sí tiene tutorial. Sí, tienes que ponerle... Sí, tienes tutorial. Ayuda. Pero no, iniciando el juego, no, güey. Solo lo abres ahí, está bien. Ah, bueno. Estos juguetes estaban jugando y yo los veía. Un día me decidí yo, güey. ¿Qué juego, güey? A jugarlo sin avisarles. ¿Lol? No, LOL. ¿Ya? Me decidí a ponerlo y puse pinche Minecraft, güey. Me metí yo, pero yo dije, pues, voy a jugar yo también. A ver si juega con él. No tenía una pendeja idea de qué... Sí, era el puto juego, güey. Si, entre aquí. Cuadros y cuadros. ¿Y ahora qué hago, güey? Eso lo empecé, güey. Mira un árbol. Y a pegarle, güey. Neta, Minecraft es uno de esos juegos que, pues, no tiene tutorial, güey. Pélatela. Ya tiene un poquito. Sí, ya... Tiene ayuda esa de qué es, más que todo, qué es esto. Pero es bien leve, no te dicen. En consola, en consola, la neta, te arruinan esa experiencia, ya lo hemos comentado varias veces. En PC de hace mucho tiempo... O sea, recién que se lo empecé no estaba eso. No, no había nada, güey. O sea, tomen ese... Esto es madera. Lo puedes hacer, puedes hacer tablas. Y con las tablas puedes hacer... Lo que tú quieras. Putal de cosas, entonces... El mundo es tuyo. Sí, güey. Entonces, sí estaba bien cabrón. Y ahorita, pues, sí es cierto, ya tienes esa ventanita que te dice qué es, más que todo. No, y en play dice que tienes que hacer los crafteos de un solo. Ya, uno de los demás crafteos. ¿Se hacen solos? Sí, ya nada más. O sea, necesitas tanto de madera y tanto de esto para hacer... Sí, porque, por ejemplo... El acomodo. Sí, en PC son de que un cuadro de 3x3 y tienes que acomodarlas de cierta forma y ya te sacó un item. Y en play nada más tienes que tener los materiales y ya. Sí, no tienes esa ventana. Y también, pues, al que no le gusta está con madre. No importa tanto, güey. Al principio sí fui muy conservador y sí me afectó, pero ya que lo jugué un rato en consola lo siento muy práctico. O sea, se termina convirtiéndose en muy práctico. O sea, como que no se convenía en la plataforma. Dame play pronto en Minecraft. Ah, va a ver, dame play. O creo que debería haber stream. Sí, va a haber stream. O lo que quieras. Se presta para un stream. Imagínate que los juegos del Mario Party no te dieran tutorial, güey. Que te lanzaran así directo, güey. No, hombre, también. ¿Pues es opcional? No, no, no. Directamente, güey. No, pero sí dicen... Sí te vienen el texto al principio y luego le piques a estar. Te dicen, no, haz esto y dice que le piques al A o al B o esto. Sí, sí, hay tutorial. Tiene que comentarlo. No, y te ponen el practice también. Sí. Es otro que mencionaste hace rato. Hay un tipo de tutorial que nada más es... Comenzamos. Reading. Y te pongo el control con todos los pinches comandos. Sí. Madrazo. Bu, 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 bu. Y ya. Chingó. A ver, cook. A ver, cook. Los indies que tienen ese formato más que todo. Más que el resto. Hay varios juegos que tienen eso. Y yo he hecho muchos juegos que, por ejemplo, Bredo. No, no sé. No, es bueno. Yo me acordé. Hace poquito ahí. Mientras está el loading, te dice cosas. Te dicen tips. Y cosas que de verdad son importantes, güey. O sea, te pueden servir mucho. Está muy bien. Sí, sí, sirve mucho. Es como lo que comentaba ahorita Emmanuel. O sea, que... No sé qué juego mencionaste que en el B, en FIFA. FIFA. FIFA, ¿no? Te pone in-game. O los haces inscribir. Sí. Cuando está el... En la pataña de carga, estás probando cosas. Probando cosas, ¿no? Es el mismo caso, por ejemplo, Rocket League. Rocket League no tiene un tutorial en sí. Y tú te agarras así para jugar y probar. Y también en los tiempos de carga de partidas también te sueltan. Y tú puedes ahí jugar con la pelota y todo. Y yo considero que Rocket League, por ejemplo, tiene un tutorial que puede ser de... Y es un tutorial muy complejo y bien largo, güey. Pero considero que es bien necesario si quieres empezar a jugar bien, güey. Jugar chido. Es verdad. Así me pasó a mí. Yo no jugaba... Es bien importante. Yo jugaba a los puñetas así como juego normalmente. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Porque el juego sí parece simple, pero se puede poner muy complejo. Sí, es muy competitivo, ¿no? Y cuando me dijo este güey, juega el tutorial, güey, ya lo jugué. Ah, no mames. Ni sabía que se podía hacer esto. Vámonos más a lo... ¿A la casa? O sea, lo nuestro, Smash. Smash no tiene tutorial y si nada más juegas por jugar... Tiene un video tutorial. Tiene un video tutorial. Ah, sí, pero o sea, no te enseñan lo que es el... El... Dash Dance. Eso lo es... Pero eso no son... Eso ya es tecnicismo, güey. Sí, son técnicas que descubren... O sea, se aprovechan del... Puedes no saberlas y jugar perfectamente. No contra este tipo. No, pero son técnicas que el desarrollador no tenía en cuenta, güey. No tenía en cuenta. No, porque es, por ejemplo, un niño de 5 años no se va a poner a ver qué es el Dash Dance. Pero si hay detallitos que te dicen. Él solo quiere jugar, güey. Por ejemplo, los Tech, no te lo dice el tutorial. Y sí, eso es algo que se puede hacer en el juego. Y ahí hay dos cositas que no mencionas. Que muevas el escudo mientras te cubra... O sea, te enseñan lo más básico. Pero eso es común en los juegos de pelea. Sí. O sea, pasa mucho... O sea, en un momento, al principio del podcast mencionaba, Fercho, que los juegos de pelea... Oye, ¿sabes qué? Todos los juegos se juegan igual que Street Fighter. Eso es un mito. O sea, digo, porque no... Si te pones a pelear, Taken Taken no es un Street Fighter. Esa cosa... Es otra mamá. Es otro cuento, güey. Entonces, si es necesario que si quieres jugar y aprender un poquito y que no te pongan una arrastrada, ver de perdido los comandos. Que botón es este, que botón es otro. No todos tienen seccionados tres patadas, tres golpes. Uno son de dos nada más. Otro son que dos y tres agarres. Sí. Una fiesta, como dicen acá. Particularmente, yo soy una de las personas que en los tutoriales, sobre todo en los que no te muestran, no te dicen mucho, haz esto, te lo ponen en texto. Yo soy mucho de quedarme un ratito en el área, por ejemplo, en la primera área, y ponerme a probar los controles. Bueno, en control de pelea sí me meto en el practice y doy así quedarnos un ratito. No ver qué onda. Y ya que descubro cosas, ya me meto en el comando. Pero me refiero a cualquier jugador. Por ejemplo, sí fueron de nada. Le puse a jugar con Alucard. Y en la primera zona, güey. Ah, qué. Me vas a ver, güey. Brincando. Como amelacho, güey. ¿Qué puedo hacer, güey? ¿Qué puedo, qué no puedo hacer, güey? Yo, personalmente, me gusta mucho practicar antes de las cosas. O sea, un pequeño tutorial mío, güey, personal, güey. Claro, claro. Yo me estaba acordando cómo eran muchas arcades tenían el tutorial en el arte de tableros. O, pues, hasta contándotelo más como historia que Pac-Man que te dice que si te comes este super coco, pues, se debilitan. O sea, te lo camuflajeaban así con madre, güey. Está ahí chingón. También te lo ponían. Muchas, no todas las arcades. Hay muchas arcades y tienen un how-to. Así que, por lo menos, le ponen cuando antes te pongas la moneda para que no pierdas tiempo mientras estás jugando. Claro, y que también tenemos que tener presente que las limitantes de esa clase de juegos en ese momento, que, pues, tenías que hacer que el archivo pesara menos, güey. De hecho, por eso... Y si tú ponías un tutorial explicado, pues, así es, no cabía, güey. De hecho, por eso, en muchos arcades o juegos, ya ves que antes de que, como dice Ale, que antes de que le metas la ficha a la moneda, viene el demo mode. Y siempre mueres muy rápido en los demos. ¿Por qué? Porque te están enseñando que fue. Tú mueres, güey. Agua, güey. Sí. Rápido. Lo que hay que hacer, esto te mata y ya. Aventas tenerlo de más tú solo. Sí, de hecho. Sí, esa clase de técnicas usaban el demo mode, el de usar, literalmente, ilustrar en la misma cabina esta del arcade, pues, como un ejemplo, el tutorial de lo que es, porque no podían, por ligero, la limitación que tenían de que el archivo tenía que ser muy ligero y no podían, pues, meter un chingo de textos, un chingo de gameplay extra. Son, 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 Riders, que es un arcade también, eh, te enseñaban cómo subir las plantas hasta el segundo piso, cómo bajarlas y cómo hacer el derrape, pero te ponía la pantalla, la pantalla así, como que la palanca y el dibujo mientras estás jugando. Ah, ok. Eso también estaba muy padre, porque sí son mecánicas muy cortas, los botones, como hace un rato comentamos. Y se acabó. Y se acabó. Luego era, era sencillo de mostrar. Sí, de alguna forma, era fácil. Por ejemplo, si fue en el de Nine, lo estoy mencionando mucho y lo estoy jugando últimamente. Sí, pero es una vez uno de los mejores ejemplos. Ya no tengo los cuentos. No, pero si fue en el de Nine, por ejemplo, yo, que no he jugado tanto a Castlevania, que sí lo tenía presente, pero yo otra vez lo pensé, oye, güey, realmente yo no sé usar una Subweapon, güey. No te dice, güey. O sea, sí, yo no he jugado tanto a Castlevania, ni muchas clases de juegos así, y yo ya los conocía, güey. Pero luego me imaginé, oye, si alguien nunca ha jugado a ningún Castlevania y juega a este, no sabes que con la palanca para arriba y un botón hace, usa la Subweapon, güey. Jugar sin Funes of the Night es un desaprendizaje, güey. ¿Desaprendiz? ¿Por qué? Porque es totalmente diferente a los... Ah, bueno, eso sí. O sea, gacho, güey. O sea, digo, si tú vienes de la vieja escuela y juegas ese, eso de los Subweapons, como dices tú, pues ni de pedo te lo vas a aprender, porque eso no lo tenían anteriores. Tenían la Subweapon que era con, con este, balas o munición, ¿no? Con los corazones. Sí. Acá no. Claro, claro. O sea, y por eso me refiero a un desaprendizaje, o sea, porque literalmente tienes que someterte a olvidar cómo se jugaba ese y volver a nuevamente estar... El que te metes al cortocircuito bien gacho es el Castelluana 6-4. Está bien distinto al... También completamente otra cosa. Sí, otra plataforma, o sea, no, 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 no. Es donde sale la canción de Azura, güey. Entras directamente y a matar a Esqueleto. La canción de Azura. Sí sale tan bien. Sí sale tan bien. Sin spoilers, pero sí sale. ¿Y sale Azura? Solo los Odds entenderán. Los Odds en Geekest. Juegazo. Más bien sale de Richter. Sale de Hatsy. Ah, bien. No es de Azura, muchachos. No hacen cabrón. No, de repente se le agarran bien personal, güey. No se les olvide. No, no, no. Pero... ¿Cuánto llevamos? Ya. Ya va, ya. No, ya es el ocio. O con 10 minutos de ocio, ¿no? Vamos con el ocio, ya. Sí, empezamos con 10. O sea, a la gente no le gusta el ocio, güey. Ahora, 5 minutos nomás. Rápido. Pero bueno, chicos, buen tema, muy padre. Que, la verdad, los tutoriales... Chingados, son malos, pero son necesarios. Algunos son malos. ¿Tú crees que son necesarios? Para concluir. Sí, güey. ¿Malos? No, son necesarios. Son necesarios, sí. Siempre se les dice. Pero en exceso, no, güey. Es que todo en exceso es malo, güey. Todo así. Es que sabiendo cómo hacerlo, es un buen tutorial. Si no, puedes arruinarte el juego. Pero son necesarios, tristemente. Sí, son necesarios. Pues sí, tienen que enseñar. Es como armar una computadora, güey. Tienen que darte el manual de usuario y cómo armarla, güey. Si no, pues vas a armar. Si no, no. Lo que debe decir el primero de los tutoriales, dale las instrucciones, cágala, hazlo así, regresa al tutorial. Así como yo, güey. O sea, yo así vivo toda mi vida. Y no solo con los tutoriales. Los tutoriales de la vida real son instructivos de cómo armar algo. Me vale. ¿Qué, güey? Me va a armarlo. Ya la cagué. A ver, otra vez. ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora sí. Agárrales. Ah, mira, llegué al paso 10, güey. Me va tan mal. Oye, de todo día es súper importante poder volver a ver el tutorial. Eso de algunos juegos no lo tienen. Claro. Tienes que volver a iniciar el juego, güey. Por cierto, también olvidamos, o sea, no nada más en las maquinitas, muchos juegos traían el tutorial. En el libro instructivo. En el instructivo. Ah, sí. Pero a ti te valía madre, le suelo veían las imagensitas. Sí, las imagensitas. Qué chula. Y luego se le encuentra el problema. Qué lástima que ya no tenemos eso, ya también quitaron los árboles. O tan fácil te la podían poner así en el puto juego, también enojarte ya, pinche manualita. Supuestamente que para salvar animalitos y árboles. ¿Cuánta contaminación fue en este juego? No, yo creo que obviamente sí son necesarios. Algunos juegos ocupan más que otros. Por ejemplo, RPGs o MMOs ocupan más tutoriales. Pero sobre todo tienen que ser tutoriales muy digeribles. Muy importante. Sí, claro. Pero es muy valioso ver juegos que usan tutoriales bien ligeritos. Ligeritos o que no te dan. Y que el puro gameplay te lo enseña. Y eso está muy chido. Es muy padre ver. Pero definitivamente todos tienen, güey. Todos tienen de cierta forma. Uno más escondidos que otros. Uno no te das cuenta. Pero sí están, existen. A veces es parte, fíjate. A pesar de que lo mencioné ahorita Minecraft, no me doy cuenta hasta ahorita. Es que a veces es inmersivo, güey. O sea, Minecraft se supone que es un survival. Sí. Entonces, de alguna forma, el hecho de no decirte nada también es parte de que te sientas inmerso en el juego. O sea, pues es que es... Ponte como si tú fueras literalmente el que está sobreviviendo, güey. Entonces, pues haz lo que tengas que hacer, güey. No ponerte las instrucciones es parte del juego. Claro. Entonces... Uno no abre ese contexto. No lo aterriza de manera mal de maduro, ¿no? De manera mal de madurez. Sí, de hecho, es mucha lógica, güey. Es como que, o sea, tengo una espada, tengo madera. De alguna forma te veo que puedes hacer fuego, ¿sabes? Es como que... Pues es que lo primero que descubres es que te puedes mover, ¿no? Caminas, ¿no? Y luego descubres que si piques un botón, das un golpecito, ¿no? Y luego te das cuenta que con golpecito tocas algo y se va desgastando. Y ya directamente vas descubriendo. O sea, es un tutorial. O... In-game. In-game, güey. O sea, si vas descubriéndolo. Yo diría que Michael, así de plano, sí está muy suelto, güey. O sea, sí no es tanto tutorial. Sí es muy... Descúbrelo, güey. Descúbre qué chingada. Pero es parte de... O sea, descúbrelo. O sea, descúbrelo. De eso se trata el juego. Sobrevive, güey. Perfecto. Pero bueno, chicos, ya para finalizar, Ocio, empezamos contigo, Ángel. Sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Lo recomiendas? Buenísimo, güey. Sí, güey. Perfecto. Ya estoy a punto de terminarlo, güey. Chulada. Y mañana llega Blomstein. Este podcast también es el jueves, así que... ¡Oh! No sé si... Ya se grabó el libro de Blomstein probablemente. Y no sé si se va a subir el miércoles. Ojalá se sube luego luego ya. Entonces va a estar antes. A lo mejor ya lo vieron o lo van a ver. Están a punto de verlo. No te confundas con líneas del tiempo, güey. Quiero venir a ver. Mañana se va. Voy a grabar. ¿En qué estás jugando, Symphony of the Night? ¿Dijiste, perdón? En Play 4, no. ¿Y Blomstein, para qué lo compraste? Twitchy. Ay, nos lo va a prestar, güey. Por eso sonreí, güey. Ay, me lo prestas a mí, güey. Primero, pero... No, no, güey, güey. ¿Tú ocio? ¿Tú ocio? Sí, 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 ahora sí tuve chance de ocio. Este... Pues compré Cuphead para Switchy. También estuve jugando Cuphead. Compré Minecraft también para Switchy. Una vez más me vendieron Minecraft. ¿Cuántas veces compró Minecraft? No, no quiero decir. No es algo de lo que me sienta muy orgulloso. Este... Pero... La gran revelación. Uno de mis juegos ahora favoritos. Katana Zero, muchachos. Jueguenlo, no mames. Está bien bonito. De verdad, lo super mega recomiendo. Voy a ver si hago un gameplay. Sí. Si Ángel me deja, hago gameplay de Katana Zero. No se hace gameplay de otro juego indie que no sea celeste. Sí, te va a decir. Qué triste. O The Mad Men Games. Este... Sí, lo super mega recomiendo. Juegazo, güey. La historia es increíble. El arte, el juego es increíble. Tiene mejor historia que muchos juegos de player, güey. Sí. Que Crepúsculo, güey. Que Crepúsculo definitivamente. No quiero decir. Me encanta ese mame, güey. Siempre lo pongo en face. De verdad, sí lo recomiendo. Está barato. 295 pesos, porque me está apurando Chiron. ¿Qué quiere que acabemos? Este... 295 pesos y se confirmaron ya 3 DLCs gratis y uno pagado para eso. Entonces, todavía tiene una vida larga. ¿Es nuevo o no? Tiene como un mes. Un mes que salió. Sí, ahí lo van a ver por todo un gameplay en el canal. Está bien bonito. Ahí se los va a vender el fércho. Se ve padre. Está muy chido. Yo ya lo jugué un ratito y está divertido. Se ve muy padre. No se da, güey. ¿Para qué? ¿Usted? No, no. Usted anda bien, Necio. Pues dale, dale, dale. Al final, dale. Este... Pues estuve jugando Minecraft con este güey, con Ángel en línea. Que le ha gustado jugando bastante. Le he estado jugando Cuphead con este güey. Yo lo había jugado, pero aparte estoy jugando yo solo por mi parte. ¿Es más difícil de dos? ¿O no? Yo digo que es más difícil de dos. Porque cuando jugamos aquí, estaba de loco. Güey, es que yo me acuerdo que la primera isla me lo aventé en un pedo y la flor no batalla en nada y con este idiota estaba teniendo un chingo. Es que también se muere carra. Es verdad, es verdad. Puedo ser una carga en lugar de ser un apoyo. No lo voy a negar. No lo sé, güey. Está más difícil de dos porque los voces se vuelven más difíciles y los dos tienen que ser buenos, güey. ¿Y te estorbas? ¿Quieres o no te estorbas en tu compañero? No, ya estoy entero. Puche. Yo lo estoy jugando en modo súper difícil. Sí, sí. En realidad es como si lo estuviera jugando en difícil. Sí, claro. No, pues sí está dañado, güey. O sea, me encanta. Lo disfruto. Disfruto mucho perder. Y algo que quiero mencionar ya antes de que acabe. Disfruto mucho jugar con Ale. Ustedes también dénse la oportunidad. Vayan a mi casa, güey. Y jueguen con él, güey. Porque es divertidísimo verlo emputarse, güey. Ah, sí. Es fantástico, güey. Sí, güey. Lo parece un animal, güey. Es chingada, madre. Güey, es que de verdad es muy estúpido. Pero, apete. ¿Te molestas por tiempos o por este, güey? Por este imbécil. Ah, no, tampoco. No exageremos. Yo jugué contigo. O sea, estoy manco, pero tampoco soy un mancaso, güey. No, güey. Ah, no. No. Güey, nunca lo he visto hacer un puto dash, güey. Así es. Nunca, güey. No lo necesitas, güey. No lo necesitas, güey. Le vale la madre. Compró el pinche ataque rojo, el que vente a cinco. Y se pone enfrente de los pinches bosses. Ta, 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 ta. Matarlo. No mames, Fernando. Te van a pegar. Tienes tres vidas. Es un monstruo, güey. Es un demonio de Tasmania cuando juega, güey. Ah, güey. Hay que hacer un gameplay, pero con su cara, güey. Grabando su cara, güey. Güey, ¿sabes de qué? O sea, yo tengo las tres vidas, güey. Y yo pierdo la primera vida por ir a salvarlo, güey, ¿sabes? Ah, sí, sí te creo, güey. Ah, está mal. Eres un gran hermano también, por eso. Estoy exagerando un poquito, pero sí estoy manco. No lo voy a negar. Sí estoy manco. Bueno, estaba jugando Cuphead, Minecraft. Y le estoy dando una segunda pasada al Bredo. Porque ya viene Bredo 2. Me faltó un chingo, güey. Me faltó un chingo, ya se ve. Pero me dio una de... Diciembre del otro año sale. Este... Y... Me estoy aventando... Me sentí muy bonito porque... Me estoy aventando en latino, pero en la tele, güey. ¿Sabes? O sea, todos los viernes a las 5 de la tarde me pongo así, güey. Bien, clásico en el 5. ¿Viendo qué, güey? Patocinan un chocote. Es que están pasando solo online, pero en latino, güey. Saturday Night Live. Saturday Night Live. Es que no lo entiendo, güey. No lo entiendo, güey. A Sword Art Online, güey. Es que me hacía en español. En mexicano. Sword Art Online. Es que lo está diciendo en japonés. Sí, güey. Sword Art Online. Sword Art Online. Personalmente, güey. Este... Lo están pasando en latino en el 5, güey. Todos los viernes a las 5 de la tarde yo estoy así, pagando la tele. No, mami. Este... Y... Ya. Ya. Excelente. ¿Mem? ¿Tú? ¿Tú? Eh... Yo me compré The Nightmares. Eh... El fan switch. Está buenísimo. Está en promo. Está en promoción, 167 pesos. ¿Qué pedo con los juegos de promoción en el switch que están bien baratos? Tienes tu versión completa, güey. Y es atacado a los DLCs. Vamos a comprar ese. Está bien barato. Es totalmente recomendable. Es un juego survival horror. Eh... Los jefes son sencillos. Son muchos puzzles. Pero... Son muy creativos. Creo que tiene una moraleja muy profunda que sí te puede mover el tapete por un momento, hasta el momento. Tigo, por cada fase que estás pasando. Y los jefes sí están feos. O sea, están... Qué chido, güey. Me llamó mucho la atención que sea un platform en survival horror, güey. Sí, es un platform en survival horror. Me encantaría ver un juego de terror que lo esté jugando, Ángel. Es un juego que también fácilmente tú, Ángel, lo vas a pasar. O sea, digo, lo vas a disfrutar. Pero bien culo. Bien culo. No, eso no se niega, güey. Con un rosario en la mano, güey. Sí, güey. Con agua bendita. Dándole tragos a la agua bendita. Dándole tragos, güey, nomás. Little Nightmares, también Last of Us Remastered para PlayStation 4. Tenía desde el 2012 o el 2013, que es el juego que no lo había vuelto a calar. ¿Jugando en dificultad, Machín? Estoy jugando en difícil. No, lo estoy jugando en difícil. Es una mamada, Javier. No, está la de... ¿Cómo se llama? La última. Atrincherado. ¿La última? Encallado. Es la última. Es una mamada. Sí, me imagino. Porque no tienes HUD, no tienes nada. Nada. Y no, no quiero jugar eso. Quiero disfrutar el juego. No tienes el poder que es para ver todas las paredes con Joel. ¿No lo tienes? No lo tienes. No, me gusta. Estás loco, güey. No, hasta es un juego muy complicado. ¿Pero te haces completo? Sí, en el último lugar. Te voy a agregar y voy a ver si lo tienes. Chécalo, chécalo. 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 Sí, güey. Este... ¿Y qué más? Nada más esos dos. A los dos. Y verás lo de igual, sí. Verás lo de igual que... Para lo de un lugar. Ah, sí dijiste que ya lo querías dar así. Es la primera vez que pasé un... Templo. Ah, es que Manuel lo sacaba a Brozo, güey. ¿Cómo se llama? Béstia divina. Una bestia divina. Es que el vato, te pudiste explorar todo primero, ¿no? Sí, güey, yo exploré todo y no hice ninguna misión principal. Y realmente me valió hueva, güey. Y como alguien que, o sea, que, ¿sabes qué? Ahora lo estoy sintiendo como que, ah, tendré que ir acá a santuar y volver a pasar todo. Pero pues tengo que... Por el compromiso del siguiente juego, güey. Sí, sí. Digo, ¿por qué no me quiero ver tampoco acá? Bueno, pues no has visto nada el final. No, nada, güey. Chállate, ya lo sabes nada, nada. Se murió cero, güey. No, ni que es cero. Y es feo, güey. Yo no sé, yo no sé que se muere cero, güey. Pero hasta ahí. Vamos a ver qué. Para la gente que lo ha jugado ahora no hay ningún personaje que se llame cero. No, 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 güey. Ah, no. Chiro. Tú, mi chiro. Pues tengo intriga, güey, porque quería seguir él al final. Me imagino que Cadence, ¿no? Pues sí, o sea, desde que se hizo el gameplay aquí de Cadence of Fire. Sí, puedo decir que sería mi ocio, pero esta semana la he estado teniendo muy ocupada. No me he dado chance de poder jugarlo. De hecho, desde que jugamos aquí no la he avanzado. Pero sí quisiera. De anime sigo con lo mismo. Yo, yo sigo con El Héroe del Escudo. Sigo con One Punch Man. Pero en sí, lamentablemente, esta semana no he podido tener nada de ocio. Sí, está un poquito pesado. Quiero ver ese El Héroe del Escudo. Está muy bueno. Está chido, yo lo estoy viendo. ¿Está bien? ¿Cómo que está bien? Es un anime. Está bien. No me gusta estar bien. Yo lo estoy viendo. ¿Fuera de mi casa? No, no sé. ¿Fuera de mi casa? Me llamaste llamando la atención. Está Palomero, lo disfruto y lo estoy viendo. ¿Es película o es anime, güey? Es serie de anime. ¿Para el Homero, güey? No, ahora sí fuera de mi casa, güey. Ahora sí. Ahora sí. Está fuera de mi casa. No, no. En anime se usa romper género. A uno le gusta. A uno le gusta. A uno le gusta. A ti te cagas ao, güey. A mí me ha amasado. A la otra vez vi que hablaste bien mal, güey. Ah, de la tercera temporada de Gone Girl Online. ¿Fuera de mi favorito, güey? Eh, yo no les visto. Güey, pero Saw es la de las películas de... No, no la voy a ver. ¿Terror no, güey? No haces Saw. Ah, está chido. Está chido leer el escudo, pero... O sea, si lo comparo con otros animes, pues me hace muy normal, güey. O sea, lo estoy viendo, está padre. Tampoco me pierdo. ¿Eso también está güey? No, güey. 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 Bueno, bueno, chicos, muchas gracias a todos por estar aquí. Buen podcast. Gracias a todos por estar viendo. Y bueno, pues no se olviden de suscribirse. Denle like. Compártelo con sus amigos y familiares. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram. Mira qué lindo. Ah, qué bello. Y no se olviden de darle al campanito para que les estén llegando notificaciones de nuevos videos que estemos subiendo. De nuevo ya estamos cerca de los 4.000 suscriptores. Uf, ya casi. Ojalá ya se los 4.000 con suerte. Sí, probablemente sí, güey. Sí, sí. Si no, estamos ya a nada de los 4.000. En serio, muchas gracias por todo el apoyo, chicos. Saludos a toda la gente nueva. Ahora siendo como Horacio, güey. Ahora siendo como Horacio. Con una nalga en el espacio, güey. Y bueno, chicos, nos vemos luego. Hola, hola, muchachos. Un abrazo. Un beso. Un beso. Y díganos qué opinan ustedes. Se murió cero, güey. Díganos de los tutoriales a ustedes. Ah, sí. Qué les gusta, qué no les gusta. O cuál no les gusta. Y quieren su opinión sobre sus tutoriales. Diversidad. Ya no compren camisetas. Ya no hay. Ya no. Hay que comprar una, güey. Hay que perder. Creo que hay una, güey. Ya no hay. ¡Sobres! ¡Sobres! Vamos, chicos. Bye, bye. ¡Sobres! 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 Gracias por ver el video.